En la vejez, todas las personas vuelven a ser como niños. Esta es una afirmación muy cuestionable. Incluso algunas teorías afirman que infantilizar a los adultos mayores es una forma de discriminación o de maltrato. Pero, ¿qué podemos hacer antes de que llegue una situación crítica como la dependencia? ¿Qué podemos hacer para prolongar nuestro bienestar? Hay personas que, debido a su fragilidad mental y corporal, llegan a tener una fuerte dependencia de sus familiares o de alguna institución. Esto puede llegar a provocarlo una enfermedad como el Alzheimer o otro tipo de demencias. Una esclerosis múltiple también podría llevar a una dependencia irrenunciable. Pero eso no quiere decir que todas las personas adultas mayores se vuelvan niños o niñas y que haya que tratarlos como tal. Tampoco es una sentencia de la que nadie puede escapar cuando envejece. Aún cuando haya que cambiarles un pañal, darles de comer en la boca, asistirles en las más elementales funciones, son personas con una historia, con una trayectoria, que exige que se les trate con respeto, dignidad y, por supuesto, con buen trato. Hay algunas investigaciones que afirman que durante los últimos cinco años de nuestras vidas muy probablemente estaremos expuestos a la dependencia total o parcial. Sin embargo, antes de llegar a este momento, las personas podemos plantearnos una serie de preguntas. ¿Cómo quiero vivir mi vejez? ¿Qué estoy haciendo para construir ese tipo de vida? ¿Cuáles son mis características como persona y cómo debo utilizarlas para mi bienestar? A lo largo de la vida hemos tenido experiencias que nos llevaron a tomar decisiones, a hacer algunos cambios, a reconocernos con todo nuestro valor como personas, como seres humanos. Entonces, quitémonos de nuestra cabeza la idea de que alguien se hará cargo de nosotros en la vejez. Alguien tendrá que ocuparse de mí. Ese alguien soy yo. Yo misma, yo mismo. Tengo que cuidarme. Eso no exime al Estado de su responsabilidad respecto a la creación de políticas públicas en nuestro beneficio. Eso no quiere decir que nuestra familia no colabore en nuestro bienestar. Eso quiere decir, simplemente, que me hago responsable de mi vida y mi vejez. La dependencia nos afecta como personas, pero también afecta a los seres que decimos querer. La dependencia tiene costos económicos y también tiene costos emocionales. Este es el momento para tomar las decisiones que nos permitan prolongar nuestro bienestar físico, emocional y su repercusión social.